¿Cuál es el partido difícil? Vamos a intentar también nosotros proponer nuestro juego, intentar hacer las cosas bien para sacar un buen respeto. ¿No contar con Campbell, con Pedro por esas molestias? ¿Qué tanto puede afectar al equipo? ¿Son dos titulares? Sí, obvio, son jugadores claves, importantes también como presentó para nosotros. Esperemos que se reticaren pronto, pero bueno, lo de este equipo y este grupo que hay acá es que el que le toque siempre intenta hacer las cosas bien. Ya tenemos mucho tiempo juntos y eso te ayuda mucho. William, ¿cuál puede ser la clave para frenar a Necaxa que tiene una de las mejores ofensivas del torneo? Sí, tu no te dije, va a ser difícil y bueno, voy a intentar obviamente hacer las cosas bien como siempre salimos a la cancha y hacerlo. Y pues sí, de hacerlo de nosotros, que es tener la pelota bien, pues crear opciones y ojalá cuando mañana estar claro. ¿Has estudiado a Maxi Salas, Willimon, no te preocupa? Sí, obvio, sí, siempre van de primero, tienen una ofensiva muy buena, así que bueno, siempre obviamente preocuparse, poner atención, pero obviamente todo es con trabajo, el trabajo, creo que el trabajo en el equipo que realizamos es muy bueno, obviamente poder controlarlo.